Música Esta es una cápsula universitaria más a la cual como siempre les doy la más cordial las bienvenidas y bueno pues esta cápsula ya se las debía desde hace algunos días pero bueno como ustedes saben quienes son ya mis amables seguidores de hace algún tiempo pues bueno ya saben que yo siempre espero a que pase un poquito el furor que de todas maneras hay todavía algunos temas complicados y es precisamente por eso que bueno voy a tratar de irme lo más rápido posible lo más concreto posible porque son varios temas sin embargo como siempre yo les ofrezco formular más cápsulas para efectos de que se pueda completar los temas, se pueda abundar, ahondar en los temas según ustedes me lo pidan con todo gusto por lo pronto pues les quiero recordar que si me están viendo desde TikTok bienvenidos nada más les recuerdo que como TikTok nos pone ciertos límites para los videos pues probablemente no lo vean completo y entonces los espero allá en www.luis.mx que como ya saben es solamente un redireccionador, no una página web los va a conducir al home de YouTube y ahí ya nada más le dan un recorrido al playlist ahí van a encontrar más de 500 temas, más de 1000 cápsulas, más de 3000 videos ahí están las cápsulas relacionadas con este tema y esta misma cápsula para quien guste verla por completo si es que se les corta por ahí y quienes son ya el público en YouTube, bueno pues muchas gracias por acompañarme y bueno pues sin más mayor preámbulo pues les podemos comenzar a comentar que pues desafortunadamente hay algunas cosas alrededor de estos resultados que podrían confundir y creo que es por eso importante la reflexión pero vayamos por partes pues la primera parte lo que tiene que ver con los resultados en un primer momento abordamos los tres resultados que estamos viendo que es en el caso de Jorge Álvarez Maínez bueno pues como les dije tal cual no voy a abundar mucho ustedes pueden revisar las cápsulas anteriores en este mismo canal tal cual se los mencioné y no es que uno tenga una bola de cristales la realidad desafortunadamente a Jorge ya no le alcanzó para más tener el voto de uno de cada diez personas es bastante alto para una candidatura como la de él es precisamente mi tope yo les decía por ahí en algunas pláticas en algunas cápsulas a su vez que estaba yo calculando que andaba por los 7 u 8 puntos y que al final no rebasaría el 10% de la votación 10-12% máximo máximo de máximos y ahí están los resultados no necesita uno ser adivino ni consultar a ningún chamán ni ningún brujo esa es la realidad les dije le faltó poncho a Jorge pero lo que sí les puedo decir es que afortunadamente para pues ahora sí que los intereses de Dante Delgado pues hizo su trabajo Jorge Álvarez Maínez cumplió con su trabajo cumplió con su cometido a mí me parece una incluso una victoria para Dante Delgado como les decía yo se vendió caro y como no le quisieron dar lo que pidió pues simple y sencillamente se fue cada quien por su rumbo y me parece que efectivamente eso es lo que lo que se esperaba para él está ahorita precisamente jugando con estos candidatos que aunque son poquitos marcan la diferencia para efectos de las reformas constitucionales más profundas que pretende hacer el gobierno de la 4T entonces está en una posición maravillosa Dante Delgado y creo que lo supo jugar bien sus cartas es mi opinión y bueno es una lección pues para la oposición que sepan que hay que tener más como decirles hay que tener la mente más fría hay que calcular las cosas más con el cerebro no sacar respuestas a lo a lo tonto a lo emocional a lo primero que se me ocurre al enojo al que tengo que imponer mi voluntad y mi razón porque es mi razón y yo sé yo tengo mucha experiencia y etcétera hay muchas cosas muchas situaciones que desafortunadamente son emocionales en el caso de Alito ya vieron ustedes esta situación desafortunada cuando decía que le podía prestar genitales a Jorge Álvarez Maínez entonces la verdad es absurdo completamente visceral emocional obviamente eso en lugar de ayudar lo único que hizo fue causar un rechazo si está bien como yo les decía es una frase que va muy dirigida a su público a la poca oposición que todavía sigue el PRI un poquito al PAN y al PRD pero más hacia su público el voto duro que además es muy pequeño entonces esa es razón de Alito caray pero bueno ahorita lo terminamos de comentar solamente para cerrar con Jorge me parece que hizo ya su trabajo lamentable lo que él pasó en su cierre de campaña pero bueno no creo que le haya influido tanto en la votación la verdad si te causa desconfianza que te diga primero que si escogieran a los otros o a él para un tema de seguridad y cuando se les cae aquí la tarima y se les cae todo el escenario en sus cierres de campaña pues cada quien ve sus propios intereses una lástima lo que le ocurrió fue poder decirse que ya está instintivo no lo disculpo pero vamos lo explico pues en fin se le decía mejor suerte no lo veré no lo veremos nuevamente como candidato a la presidencia de eso pueden estar ustedes seguros y no no tengo una bola de cristal es lógico o sea es una cuestión de sentido común y eso es todo por parte de Jorge uno de cada diez votantes se fijó en su figura y eso ya es un verdadero logro en el caso de Xochitl bueno pues ya se veía venir ya lo habíamos visto en las diferentes encuestas en los diferentes estudios en las diferentes opiniones o sea no se necesitaba una bola de cristal tampoco para saberlo desafortunadamente en el caso de Xochitl es digamos que en números cerrados tres de cada diez personas votaron por ella no es despreciable tres de cada diez pero como decirles eso a lo mejor en la época de la elección pasada la de 2018 cuando competía Ricardo José Antonio Mid el Bronco Andrés Manuel que se hizo todo esto bueno pues 30 puntos sería muy elevadísimo pero en este caso no se ve poco y esto es porque solamente un sector de la población creyó en el proyecto de pues no es de Xochitl es el proyecto de la oposición Xochitl simplemente era la representante de todo este movimiento encabezada por Claudio X. González que por fin los defensores de Claudio X. González por fin reconocen que quien estaba al frente pues era precisamente Claudio X. González el propio este señor madrileño de las noticias perdón es que me me distrajo ahorita una una persona que no tiene mayor relevancia disculpen es que si me distrajo un poquito pero este me refiero al teacher a la figura del teacher este me parece que López Doriga por fin reconoce que quien estaba al frente era Claudio X. González y este y pues perdimos perdimos Kimo Xavi genial esto tuvo fabuloso esa digo quienes no lo vieron por ahí tecleanlo en Google perdimos Kimo Xavi y les aparece la figura de este señor López Doriga y este buenísimo eso y el otro enojo que que bien de Ciro Gómez Leiva y en fin varios que estuvieron molestos este creo que no no estoy tan seguro si realmente a pesar de que son periodistas tienen un verdadero conocimiento del país por momento siento que terminan siendo solamente lectores de noticias creo que eso es muy delicado este me parece que solamente las personas que están muy cerradas en su burbuja este son las que no terminan de ver la realidad del país no se terminan de dar cuenta de lo que ocurre yo ya les decía pues con esta situación de Xochitl en primer lugar no tengo nada contra ella pues no ni siquiera tengo gusto de conocerla personalmente pero este es una figura que en primer lugar no debió de estar como candidata había muchas figuras yo les comentaba que pudieran haber rescatado la figura de un José Antonio Meade por ejemplo que en su momento yo dije que era el candidato a la presidencia más preparado algunos me dijeron que era priista no ya les recuerdo quienes no son mis amables seguidores todavía les recuerdo no aquí yo no soy priista no soy perredista no soy panista no soy morenista no 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 aquí no hay chayote aquí no hay comisiones aquí no hay nada de eso y les comento me han acusado de panista por hablar bien de Ricardo Anaya en algún momento o me han acusado de panista por proponer ideas para que el partido de acción nacional retome el buen camino que alguna vez surgió allá en sus tiempos del Tata Cárdenas surge acción nacional como una manera de rescatar la clase media entonces me parece que es una situación que debe de rescatarse creo que es importante rescatar acción nacional por algunas cosas pero eso no me vuelve panista pues y he hablado bien de José Antonio Meade y he hablado de algunas figuras priistas que no son tan malas si se les toma el lado positivo es decir lo que si se les puede rescatar pero eso no me vuelve priista he hablado bien del PRD incluso me pareció buena idea que iniciara como centro izquierda para que después se moviera completamente la izquierda y con eso generar una transformación en el país y bueno pues ya vieron ustedes como terminó ya prácticamente está desapareciendo ya perder el registro ya ya es muy complicado por estas dos personas que se engolosinaron con el poder los chuchos sobre todo Zambrano desafortunadamente su cerrazón su cegazón provocó el cierre de un partido ahí están las pruebas yo no estoy mintiendo cuando te cegas cuando tú quieres imponer tu razón porque tú crees que tienes razón en lo que estás diciendo y no te estás deteniendo a pensar si efectivamente tienes razón y ahí están los resultados ahí están los resultados con el PRD entonces eso no me hace PRDista tampoco verdad entonces bueno son situaciones que están ahí presentes entonces esto pues todo esto sirva como momento de reflexión para efectos pues de decirle a la oposición lo hicieron todo perfectamente mal ven los resultados eso de obsesionarse de cegarse y de cegar a otras personas no se vale lo único que hicieron fue destruir más a sus partidos hacerlos menos en lugar de hacer una oposición que realmente generara un equilibrio no tanto de la presidencia porque la presidencia desde ahí hace mucho se sabe que iba a continuar con este con quien fuera a suceder a Andrés Manuel que es precisamente el efecto de Andrés Manuel López Obrador verdad es precisamente ese efecto que sigue y que va a seguir permeando con Claudia vamos a ver si le alcanza el punch hasta las elecciones intermedias yo lo dudo no creo que alcance tanto para las elecciones intermedias y menos para el próximo sexenio pero si el efecto Andrés Manuel va a seguir todavía un par de años me parece entonces ahí lo que va a necesitar Morena es una estrategia bien hecha pero bueno eso ahorita continuamos con ese comentario mientras decir que Xochitl bueno pues desafortunadamente sigue siendo utilizada yo les dije yo ya la veía cansada y creo que lo que están haciendo con ella y siguen haciendo con ella es muy delicado ya tendrían que dejarla descansar que si va a pelar que si va a hacer no sé qué tantas cosas no es puro show eso no se vale yo creo que ya Xochitl cumplió con su misión lo hizo dignamente ahora repite esta frase que se repite cada sexenio sin embargo no por eso deja de tener razón hay que apoyar a Claudia Sheinbaum porque si le va bien a Claudia le va bien al país esa frase es muy de hace años décadas incluso en donde siempre se ha dicho que si le va bien al presidente le tiene que ir bien al país por eso hay que apoyar y estar alerta y también coincido con eso hayamos votado o no hayamos votado por Claudia es fundamental que estemos atentos a lo que ocurre y pedirle a Claudia que cumpla con su trabajo lo mejor posible entonces creo que eso es muy importante creo que ya debería de reiterarse con dignidad Xochitl no hay nada que pelear ya ella ya no ella per se ya no sé que todavía es como la figura que jala un poco porque es como la figura de la persona derrotada y entonces quienes fueron sus seguidores como que la tratan de arropar pero creo que lo mejor que podrían hacer sus seguidores y sobre todo la gente dentro de los partidos PRI-PAMP-RD es ya dejarla en paz creo y ya estar pensando en otras cosas claro Alito y Marco Cortés se aseguraron muy bien de su hueso carnosito para no perder eso me parece terrible yo les dije estas dos personas destruyeron a los partidos Alito termina de destruir al PRI y está iniciando ya el camino rumbo a la desaparición del PRI por eso es que incluso si ustedes lo googlean ya está pensando en el cambio de la imagen de las siglas prácticamente en la transformación del partido fíjense nada más cómo son las cosas no hace demasiado se pedía que el PRI retirara los colores de la bandera nacional de su escudo ¿se acuerdan? ahora están pensando en que no es tan mala idea ¿verdad? ¿cómo cambian los tiempos? ahora sí hay que cambiar ahora sí hay que renovarse ¿verdad? ¿qué cosas? es terrible lo que sucede y yo insisto Alito debería por vergüenza renunciar y retirarse pero bueno eso lo decidirán los PRI ojalá tengan esa fuerza ese valor esos pantalones para poder reconstruir al partido en el caso de Acción Nacional como les dije hay que darle la oportunidad a los jóvenes pero no a Marco Cortés por favor perdónenme que se los diga no o sea sí hay que darle la oportunidad a los jóvenes pero es decir hay que empezar desde las bases hay que construir pero es que está plagado ese partido ya de pura gente fifí guanabí este perdón que se los diga pero está plagado de gente así gente de la guanabí no es la aspiracionista ya les dije que el guanabí el verdadero guanabí es aquel que pretende presentarse como lo que realmente no es ese es el guanabí no el aspiracionista pero bueno esta es la cápsula en este mismo canal para quien quiera ver el tema con más calma revísenlo denle un recorrido a la lista de vídeos ahí están las cápsulas relacionadas con este mismo tema y el de esta misma cápsula también entonces este esta gente pues este híjole pues es la que respalda precisamente a Acción Nacional y es la que muchas veces se entorpece porque creen que a punta de billetazo se ganó una elección y yo les dije conste que yo se los dije seguidores y no seguidores de este canal se los dije una elección es imposible que la ganes en tres meses a punta de billetazos una elección se gana una elección presidencial se gana desde años antes y ahí tenemos al maestro que todavía está en los pinos ahí está el maestro perdón les guste o no les guste es la realidad ya fuera de las pasiones el señor tiene una trayectoria de toda su vida trabajando para ser presidente claro que muchos nada más se acuerdan de las tres elecciones para presidente pero el señor viene trabajando y recorriendo el país desde antes entonces ahí está el maestro yo no estoy diciendo que todos los candidatos tengan que hacer eso pero sí hay que recoger la experiencia el conocimiento mucha gente no quiere observar la trayectoria de Andrés Manuel porque no lo quiere pero están cometiendo un error y ese error es no aprender tú tienes que escuchar si tienes madurez tienes que escuchar lo que te gusta y tienes que escuchar lo que no te gusta ¿por qué? porque tienes que rescatar lo que te sirva eso que te va a servir no necesariamente te va a gustar pero te va a servir ojo con eso o sea este tipo de detalles son a los que yo siempre los invito para ese momento de reflexión pues entonces este pues ahí está esta situación que si lo hubieran trabajado desde tiempo antes por lo menos un par de años antes yo creo que ahorita estaríamos hablando de otra cosa a lo mejor sí insisto el efecto Andrés Manuel es muy grande es muy amplio pero a lo mejor le hubiera costado más trabajo ya se sabe que obtuvo el visto bueno de Washington porque esa es la cuestión por eso gana Claudio pero pero sí es una situación que se tiene que pensar si quieres realmente reconstruir ser ese ave fénix que sueñan actualmente los partidos de la oposición tienen que aprender a trabajar juntos y tienen que aprender a construir desde abajo pero el problema es que la gente de Wannabe la gente Fifi los grandes empresarios les da flojera construir ¿por qué? porque estamos influidos por el gran hegemón como le decimos en la academia a los estadounidenses el gran hegemón trabaja así entonces los grandes empresarios quieren los resultados rapidito hoy quiero invertir mil dólares y quiero que mañana esos mil dólares sean mil millones de dólares o sea el dinero fácil el dinero que obtienes por medio de las trampas por medio de los artilugios eso hay que decir por medio de estos vacíos estos huecos estas lagunas legales que se tienen para poder estafar y poder defraudar porque es la única manera en que puedes conseguir esas cifras entonces aquí en México quieren imitarlos quieren hacer lo mismo entonces desafortunadamente los empresarios mexicanos los grandes empresarios no estoy hablando de los emprendedores los MIPIMES no estoy hablando de los grandes empresarios los más grandes tienen la flojera de no querer construir entonces como no quieren construir tienen estos resultados y ojo se los estoy advirtiendo de aquí a las elecciones intermedias se los estoy advirtiendo van a volver a perder si no empiezan a trabajar realmente dejan de contratar gente que realmente no sabe porque luego se te presentan por querer ganar dinero por querer ganar el contrato se te presentan como empresas que tienen 500 años de experiencia con expertos que le han ayudado a ganar a las superestrellas de la política mundial y que tienen posgrados en universidades de prestigio etcétera etcétera no 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 toda esa gente no conoce la realidad del país y se los he dicho uno de los pecados de la oposición es no observar al ciudadano de a pie no observar a las comunidades no observar a las diferentes sociedades del país porque todas estas personas creen que México es la ciudad de México por ejemplo Guadalajara y Monterrey por ahí a lo mejor se cuelga Puebla por ahí este que si Cuernavaca y que pues a lo mejor a lo mejor Pachuca y te vas de paseo a Querétaro etcétera como que eso ya es medio pueblerino pero eso es México o los pueblos mágicos oye pues que fácil no pues vámonos todos a los pueblos mágicos no 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 es ir a visitar la realidad de todo el país es como cuando llegan los turistas a la ciudad de México y se les ve en los autobuses estos de de turismo que van por las calles bonitas no que van ahí por los edificios grandes y las zonas que están muy padres no este y todo eso se ve muy muy bonito hasta en algunos momentos tú puedes ver algo que parece glamuroso no pero a ver si te atreves a llevar esos mismos turistas a otras regiones por ejemplo hacia el oriente de la ciudad no yo creo que no se atreven entonces ahí está la realidad de las cosas a eso me refiero que queremos que México sea lo que vemos y no nos damos cuenta de la otra realidad y es ahí en donde está la clave del voto porque lo dicen no es que les dan despensas y les dan los convencen rápido y las transen rápidas no les puedo decir que no las comunidades tienen sus propias ideas y les puedo decir que no son tontos no son ignorantes porque ese es otro de los problemas de la gente fifí y guanavi que tachan al otro de ignorante y eso también es un error esa es una actitud de soberbia es gente que no tiene visión es más ignorante el que tacha de ignorante a otros eso no hay duda no tiene vuelta de hoja o sea yo sé que puede haber momentos de pasión de de esa situación de enojo de molestia de de que de momento no se te cierra el cerebro casi casi literalmente este porque no gana lo que a ti te conviene no gana lo que tú quieres no y no terminas de entender por qué en lugar de cuestionarte por qué perdió le echas la culpa al otro y entonces es que el otro votó por 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 los morenakos y este y son ignorantes pero no te estás dando cuenta qué fue lo que pasó entonces como te cierras te bloqueas nunca te vas a dar cuenta qué fue lo que realmente pasó es que el fraude no 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 hubo ningún fraude no hubo ningún fraude la victoria de Claudia es clara es completamente clara y esta esta victoria que tiene se tiene en el congreso se tenga o no se tenga la mayoría calificada tienen mayoría pues o sea puedes tú colocar ciertos movimientos o ciertas reformas que te pueden ayudar a impulsar ciertas situaciones sin la necesidad de que hagas reformas de fondo ojo y ahí está el voto de morena que fue muy duro muy fuerte pero ahorita rescatamos ese tema la cuestión es que es necesario que la oposición retome las cosas analice qué fue lo que pasó y se dé un pequeño baño de pueblo así de simple para poder conocer cómo piensa la gente realmente y no estar contratando agencias de marketing que dicen que marketing político que expertos que han ayudado a ganar no sé cuántas elecciones no 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 nos confundamos no los partidos políticos no ganan elecciones por contratar a ese tipo de empresas las ganan porque hay factores sociales que ayudan a que las cosas sucedan de tal o cual manera más los errores internos cuando hay una concatenación de elementos obviamente eso te va a generar un resultado positivo o negativo pero te va a generar un resultado entonces hay un serio descuido de los partidos de oposición y es por eso precisamente que pierden y que cada vez son más pequeños precisamente por no pensar por no detenerse porque les gana la soberbia de que yo tengo razón y lo que yo he hecho me ha funcionado y vamos a ganar y van y le sacan dinero a los incautos porque ahora les puedo decir que se fueron a pasarle la charola a empresarios se fueron a pasarle la charola a gente guanabí que no le gusta que los chairos gobiernen pues los únicos beneficiados fueron los que pasaron la charola pues sí así de simple entonces creo que eso también es un momento de reflexión por eso también pueden perder dinero por no tener esa situación clara en fin que creo que a grandes rasgos esa es la situación si ustedes gustan hacemos otra cápsula referente a la derrota y al análisis concienzudo de qué fue lo que le pasó a la oposición por qué no terminan de ganar por qué creen que les va a caer el milagrito o sea que el santito les va a conceder el milagrito digo para empezar para los que ya saben se los recuerdo y para los que no lo saben bueno ahorita lo van a aprender los santos no conceden milagros los santos no conceden milagros en la religión que ustedes gusten el único el único que puede conceder un milagro es Dios o Alá o Vishnu o Krishna o Ra o Quetzalcóatl o el que ustedes gusten y manden pues esos son los que están facultados son los únicos que pueden pues o sea que tienen la posibilidad ¿no? los santos no los santos son intermediarios ¿no? entonces no nos equivoquemos entonces cuando ponen esta en la imagen de San Antonio de cabeza o este o le piden mucho al santo niño de tocha o cosas de ese tipo por eso cuando hacen peticiones el santo no se las concede pero porque no termina de entender la gente que no es el santo pues pero bueno si gustan hacemos una cápsula referente a este a ese tema ¿no? es un tema aparte que bueno no recuerdo si se los debo pero si no de todas maneras programo la cápsula sobre este tema este de religión a propósito de las diferencias entre iglesia y religión que también es muy importante tenerlas en cuenta ya lo he platicado en cápsulas anteriores pero este lo podemos retomar con más profundidad la cuestión es que esto hacen los buenavís los fifís y este y este es uno de sus errores ¿no? que les caiga el milagro y ahora que horror hay que huir del país que porque este que barbaridad son los mismos que en las elecciones pasadas dijeron que se iban ahí si ganaba Andrés Manuel y yo los veo todavía ahí paseando el perrito y este haciendo sus negocios turbios sus tranzas este en México es negocio pues ¿no? es negocio entonces no se van a ir a otro lado no los van a tratar igual que aquí no les van a permitir las tranzas que les permiten aquí entonces mejor no hablen ¿no? de lo que no van a hacer pero bueno este la cuestión es que creo que podemos dejar este tema a profundidad en otra ocasión pero si me parece que Xochitl ya cumplió su misión y este yo les dije se los dije con mucha claridad observen el congreso si echan toda la carne al asador hacia la imagen de Xochitl se les va a ir el congreso y el congreso es importante para hacer un contrapeso se les olvidó el congreso y ahí están los resultados no, no tengo una bola de cristal es lógico perdiste la visión tenías que haber impulsado para poder controlar el congreso y para poder negociar no lo quisiste hacer no quisiste apoyar todos los charolazos y los billetazos fueron hacia la figura de Xochitl que por cierto se quedaron ese dinero porque luego dicen es que Xochitl no tuvo los mismos recursos que Claudio ah que crees que si los tuvo nada más que quienes estuvieron pasando la charola a nombre de Xochitl se quedaron con ese dinero ahí se los dejo de tarea este y en el caso pues de Claudio Scheman y ahora sí pues miren es una victoria que se esperaba 6 de cada 10 personas votaron por Claudia la mayoría 6 de cada 10 o 3 de cada 5 como lo quieran ver ustedes y este es una cantidad amplia bastante amplia que le da a Claudia una legitimidad amplia pero sin querer minimizar el el logro o el triunfo de Claudia incluso ella implícitamente no explícitamente pero sí implícitamente ha reconocido que su victoria se debe a Andrés Manuel entonces ella reconoce eso y pues es el efecto Andrés Manuel López Obrador el efecto peje el efecto que ustedes gusten y manden y eso por eso ustedes ven Andrés Manuel efusivo dándole un beso a Claudia y este ya ahorita recorriendo el país etcétera porque porque Andrés Manuel sabe que la victoria de Claudia es la victoria también de él de su proyecto de lo que ha hecho de la aceptación que ha tenido entre la gente así de simple pero ahorita vamos con las precisiones no se emocionen no no soy obradorista no no soy este pejista 4T ni nada de eso ya se los he dicho no no lo soy trato de ser lo más subjetivo y de externar lo que veo entonces Claudia gana bien yo la he visto cada vez mejor cuando apenas iniciaba yo se los dije aquí están las cápsulas yo no soy de los cobardes que bajan videos y que este y que hay no 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 vayan a a este a pensar cosas feas no mejor bajo el video no aquí están los videos yo hablé de la figura de Claudia cuando se enfrentó este a Marcelo y a la fecha he seguido pensando que la mejor figura era Marcelo nada más que para explicar esto hay que revisar que han visto ustedes que se les he comentado varias cápsulas la figura del embajador de los Estados Unidos que en Salazar ha estado visitando el palacio nacional y este y encontramos que ha estado haciendo muchas presiones porque su trabajo es presionado al gobierno mexicano para que de todas las facilidades a las empresas transnacionales estadounidenses y puedan entrar a gusto a saquear el país de preferencia gratis ya les explicaba yo estas problemáticas que ahorita voy a eso que estaban hablando que si ya el primer problema era lo que había estado ocurriendo en Chiapas que a pesar de que había ganado Morena que no sé qué ahorita rápido lo platicamos brevemente y si gustan hacemos una cápsula especial para el tema no tengo problema si ustedes me lo piden entonces Claudia recibe el palomazo porque Andrés Manuel ofrece la terna de los candidatos y para Washington Claudia es la figura que mejor se adapta a las necesidades de Washington yo lo dije en esa cápsula y lo sostengo o sea yo no soy cobarde yo sostengo lo que dije y Marcelo no es no tiene la flexibilidad como la tiene Claudia Marcelo es un poquito más firme y es un poquito más serio para estas cosas y entonces se puede negociar menos con él entonces no es una figura tan ideal para los Estados Unidos para nosotros si era una buena figura porque necesitamos a alguien que pueda mantener a raya a los estadounidenses porque están desesperados porque como yo les dije ya los BRICS les están ganando las nuevas economías empezando por China ya el PIB es más elevado ya está siendo la primera economía del mundo y ahí viene la India y ahí viene Rusia entonces cuidado entonces los estadounidenses no van a decir ay bueno pues ya no soy el gran hegemón pues que pasen los demás que le pasen a lo barrido pues no obviamente que no hay muchos intereses hay muchos empresarios que no quieren perder sus privilegios sus ganancias entonces hay que buscar acomode el lugar no perder ese primer lugar mundial hay que buscar de qué manera puedes seguir adelante seguir siendo el número uno no perderlo y entonces si es necesario echar mano de este neoimperialismo de este neocolonialismo de estas figuras que estamos viendo a lo largo de Latinoamérica bueno yo ya les he explicado pues en cápsulas anteriores entonces lo que necesitan los estadounidenses es esa situación que les dé las facilidades para poder saquear a gusto entonces dan el palomazo a Claudia y por eso Claudia queda entonces una de las primeras cosas que va a estar negociando Claudia es eso pero aunque es una mujer que es muy preparada científica y todo pues ella no tiene visión de relacionista internacional su visión geopolítica es muy corta ella depende de su equipo de trabajo y por eso yo les decía es muy importante que no hagan a un lado al equipo de trabajo de Marcelo para efectos de que podamos tener un buen equipo de negociación que pueda más o menos este ir capoteando esta situación con los estadounidenses el trabajo que hizo Marcelo Ebrard durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador fue fundamental nada más que pues los medios convenencieros no proyectaron el trabajo los resultados que dio Marcelo este no no le dio ese empuje porque todavía tenían la ilusión de que un candidato o candidata de la oposición le ganara a la candidatura oficialista y ya vieron lo que ocurrió entonces bueno ahorita que ya terminó la elección tendríamos que pensar precisamente en eso Claudia ya está empezando a dar a conocer a su gabinete ya el secretario de Hacienda es el primero que aparece porque los mercados se empiezan a poner un poquito nerviosos pero entiéndase que son los mercados de las empresas quienes cotizan en bolsa de valores no el ciudadano de a pie como ustedes y como yo entonces ellos están viendo tocados sus intereses y entonces necesitan garantías de que van a poder seguir haciendo negocios y que van a poder seguir haciendo de la suya sin que nadie les estorbe no, no piensan en el país no nos confundamos ninguno de esas grandes empresas piensa en el país que no nos engañen porque dicen miren qué barbaridad el país se desploma y no sé qué no ese es un discurso que va dirigido a los guanabís a los fifís a los grandes empresarios mexicanos para efectos de generar una presión una presión política una presión psicológica para presionar hacia el gobierno y entonces con eso logren sus cometidos personales es el manejo político entonces tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos con lo que vemos en las noticias quién lo dice quién está detrás de la noticia quién es el dueño de esa televisora de ese canal en internet de quién es la propiedad de ese periódico etcétera etcétera eso nos ayuda a comprender en qué sentido va o no un mensaje de un periodista es fundamental entonces bueno a grandes rasgos yo lo que les puedo decir es que ojalá haya un consenso dentro de estos equipos que acompañaron Andrés Manuel para que haya una continuidad y de esa manera podamos mantener a raya a los estadounidenses aunque sea otro sexenio de aquí a que podemos generar otra idea que nos pueda ayudar que tengamos ese momento de conciencia que tengamos ese momento de despertar ya porque porque si nos dormimos nos va a ocurrir lo mismo que en países allá en Sudamérica ya lo he platicado los casos de Chile de Argentina de Uruguay de Colombia etcétera etcétera hay un montón de problemas de dictadores esos sí dictadores porque aquí le dicen Andrés Manuel dictador miren alabado sea el creador el creador o el dios que ustedes quieran pero aquí en México no tenemos idea de lo que es un dictador no sabemos lo que es un dictador entonces ya es solamente un despectivo o es algo que se utiliza para denostar la imagen de Andrés Manuel qué bueno que no saben lo que es un dictador qué bueno que no saben lo que es un dictador pero bueno hay algunos conservadores y eso es lo que el miedo que yo tengo y que mucha gente tiene también que nos quieran estos conservadores a través de su coraje en lugar de razonar de usar el cerebro por favor que usaran el cerebro ¿no? estas mentes conservadores que regresan los tiempos de Agustín de Iturbide ¿no? quieren poner un emperador a fuerza ¿no? o de Maximiliano de Azurgo ¿no? que a fuerzas haya un emperador o sea estarían fascinados que viniera un extranjero a gobernar o sea eso es preocupante porque creen que ese si les va a convenir a sus intereses que porque con él si se van a poner de acuerdo ¿por qué? porque se sienten millonarios y yo les he dicho no caigan en la trampa ustedes creen que porque tienen unos millones en el banco ya los van a respetar un verdadero dictador con todo y sus millones los ordena eliminar y se queda con su dinero ojo con eso yo sé lo que les digo si no quieren escuchar no escuchen pues pero eso es lo que hacen ¿no? por medio de impuestos por medio de lo que ustedes quieran este congelamiento de cuentas lo que sea o por medio de este de sicarios este se apoderan de los bienes de un millonario y el millonario si le va bien lo mandan a la cárcel pero si no lo accidentan lo suicidan este le pasa cualquier cosa entonces no se confíen no se confíen no crean que porque es que tenemos los super millones y somos dueños de no sé qué tantos negocios ya por eso este me puedo entender y me van a hacer caso porque yo sí tengo los recursos económicos y soy propietario de medios de producción etcétera etcétera y por eso ya me van a respetar no no nos confundamos los quitan ustedes ponen títeres y se acabó el problema así se las gastan ojalá realmente estudiaran lo que es una dictadura realmente estudiaran estas personas lo que tiene que ver con intervenciones de neoimperialismo neocolonialismo que hace el gran hegemón en América Latina en donde pone títeres en los gobiernos ahí tenemos el caso de Javier Milley este que es el último que como yo les decía él es producto de un voto de coraje de un voto de desesperación porque como los gobiernos anteriores no estaban dando los resultados que se estaban necesitando entonces creen en la figura de Milley pero terminan votando por un hombre conservador muy conservador que está siguiendo todas las políticas de los estadounidenses y de hecho como ya ha habido algunas movilizaciones allá en Argentina si gustan también hacemos una cápsula relacionada con el tema que está habiendo problemas ya el gobierno del gran hegemón ya mandó fuerzas armadas a las costas argentinas allá por estas zonas donde puede haber estas embarcaciones nucleares estos portaaviones etcétera está habiendo movimientos militares ojo con lo que está pasando en Argentina mucha gente no se está dando cuenta entonces hay movimientos ejercicios militares entonces si más allá de que hay otro tipo de movimientos ya supimos que por ahí hay un submarino nuclear que le tomaron la fotografía submarino nuclear ruso en Cuba por ejemplo que estaba por ahí dándose su vuelta entonces son cosas que están por ahí presentes amagando es otra especie de guerra fría no lo están anunciando como tal pero para mí es otra guerra fría no es una tercera guerra mundial como muchos han dicho yo lo sigo viendo muy lejano porque no lo puedes estallar es más decían que podría haber una guerra próximo o por delegación aquí en México como ocurre con Ucrania porque sería la cuestión natural lógica que si están usando Ucrania para una guerra por delegación podría ser entonces por analogía que México sirviera como el terreno para acercarse a Estados Unidos Estados Unidos utiliza a Ucrania para atacar a Rusia y hacerlo ver como el villano de la historia y entonces sería la inversa serían los rusos los que utilizarían a México para acercarse a Estados Unidos la respuesta es no el señor Vladimir Putin la verdad mis respetos es un hombre muy inteligente un hombre que tiene una visión geopolítica muy buena claro que para los medios desinformativos pagados por las empresas transnacionales del gran hegemón y ahí van los empresarios mexicanos como loros a repetir lo mismo claro que Vladimir Putin es el villano de la historia por supuesto pero bueno créanme que si hay un hombre inteligente en este momento en una presidencia es Vladimir Putin es un hombre con mucha visión geopolítica con mucho conocimiento pero bueno y eso si gustan lo platicamos después y en lo que refiere a lo demás yo creo que creo que tenemos que tener un ojo muy observador debemos de tener un análisis muy concienzudo muy crítico muy analítico por eso yo siempre les he sugerido les he pedido mucho que le teclen le hagan ocus pocus a su teclado googleen o utilicen el navegador de su preferencia y revisen que está ocurriendo que pongan en duda lo que yo estoy diciendo porque eso también es importante y entonces revisen que es lo que está pasando para que para tener esa visión que tanto se necesita y ver que es lo que está pasando yo coincido el deseo es que a Claudia le vaya muy bien para que le vaya muy bien al país y nos vaya muy bien a todos pero si tengamos mucho cuidado con el discurso de los empresarios que están ahí presente y que nos hace mucho daño porque si las cosas no son como ellos dicen entonces se empiezan a retirar capitales y lo hacen a propósito ¿para qué? para generar pánico para generar presión que la gente se asuste entonces los fifís guanabis inmediatamente ya vieron ya vieron porque votaron los ignorantes por Claudia ya vieron lo que está pasando el país va a hacerla peor que Venezuela y peor que Cuba etcétera etcétera el comunismo no saben que rezan me da eso no saben ni siquiera que es el comunismo a ver díganme por favor ¿qué país en el mundo está gobernado por el comunismo? cuando se atrevan a decirme Vietnam Cuba Venezuela Rusia piénselo dos tres veces por favor por favor entonces cuidado con eso cuidado con eso entonces es muy fácil hablar no sabemos que es un dictador pero ya estamos tachando una dictadura no sabemos que es el comunismo pero ya hablamos de comunismo como sonónimo de muy malo ojalá hubieran algunos regímenes regímenes comunistas puros no lo que hacen los gobernantes de todo hacerlo basura que es el socialismo realmente que es el socialismo entonces antes hay que informarse hay que estudiar hay que leer pero claro como nos da flojera y es más fácil ser reaccionario es más fácil dejarte llevar por los bots porque hay cualquier cantidad de bots en redes sociales que influyen porque ese es su trabajo uno no se da cuenta porque son cuentas que se han venido construyendo ya les decía yo en cápsulas anteriores lo que hacen con las cuentas en Facebook y en redes sociales es crearlas dejar que se añigen contratar a una empresa que controle esas cuentas que van a hacer a final de cuentas los bots y entonces van subiendo algunas fotos para que parezca el perfil creíble le ponen por ahí algunos textos lo que sea y entonces cuando tú revisas el perfil pareciera el perfil de una persona que realmente existe cuando no es así hay muchas cuentas de hombres que se hacen pasar por mujeres y cuentas de mujeres que se hacen pasar por hombres para opinar para influir para insultar para denostar para hacer muchas cosas para influir sobre todo en la opinión de la gente y sobre todo también para inflar a los guanabis y a los fifís miren miren no este ahí la gente la gente protesta la gente no quiere alpeje no quiere la morena y no quiere bueno a muchos de esos son bots y se hacen pasar por cuentas reales y parecen cuentas reales ahora ya están facilitando el trabajo los bots si se dan ustedes cuenta en facebook lo que están haciendo ahora es que tienes la posibilidad de restringir tu perfil entonces eso le ayuda a añejar a las cuentas a estas empresas que manejan los bots ¿por qué? porque ya no tienen que estarles dando tanto mantenimiento ni estar consiguiendo imágenes ni información simplemente le ponen restringir la cuenta y pareciera que es una persona que simplemente no quiere que vean su información y ya ¿no? entonces eso ayuda mucho a construir bots a construir opiniones a influir en la gente para que su opinión se dirija de un lado o hacia otro se los he dicho en cápsulas anteriores para que guste revisarlas y si no la seguimos platicando en cápsulas futuras si así me lo piden entonces entre todo esto pues ojalá que a Claudia le vaya muy bien y me preguntaban pues que a qué debía yo la victoria por qué por qué había esta 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 situación tan amplia bueno si existe el efecto Andrés Manuel si existe su influencia por supuesto y creo que se puede sentir orgulloso él en lo personal y se puede sentir orgulloso porque cumplió con su misión hasta donde pudo este tiene toda una serie de críticas que sus hijos que si sus cuates empresarios que si no sé qué bueno eso es si gustan lo platicamos en un tema por separado este cuando hablemos sobre los resultados del sexenio de Andrés Manuel si ustedes así me lo me lo confirman que quieren que platiquemos sobre eso cuál es el análisis de todo su sexenio lo platicamos con todo gusto este ahorita lo que nos interesa saber es qué fue lo que pasó y eso es lo que mucha gente no está terminando de comprender y creo que es fundamental voy a tratar de ser breve ya como como la parte para ya terminar con con esta cápsula que creo que también eso nos ayuda para el momento de reflexión este es que es muy importante una de las cosas que funciona más en un voto de la izquierda o de lo o de lo que pretende presentarse como una imagen de izquierda porque mucha gente sigue creyendo que Morena es de izquierda entonces coincido con algunos analistas que es un partido de centro izquierda algunos dicen nada es un partido de centro derecha bueno dejémonos los hates como ahora le dicen los más jóvenes dejémonos de absurdos y prestemos atención y concentrémonos esta idea o esta situación de esta imagen que genera Morena de un partido que está cercano a la gente de la gente de a pie de la gente que es propia de ciertas comunidades aunque en la realidad no lo sea pero pinta esa imagen hacia el electorado que está con la gente pobre con los obreros con las personas que ejercen un oficio con las personas que no necesariamente estudiaron una carrera etcétera etcétera con eso se identifica por eso es que los fifís y guanabis tachan como de fuchi a los nacos chairos etcétera no los quieren entonces ese detalle me gustaría que lo pensáramos con mucha calma en un país como el nuestro como México tienes que ver bien cómo está distribuida la población para poderlo comprender y darte un baño de pueblo ahorita se los platico a grandes rasgos pero si quieren que lo profundicemos con todo gusto lo puedo profundizar pero a grandes rasgos lo que les puedo decir es que el gran error de todo esto es que no analizas a qué segmento perteneces tenemos un problema que el dinero y los recursos se concentran en muy pocas manos y esos están respaldados por un grupo pequeño de una clase media wannabe porque hay que decirlo así clase media alta incluso hay clase media baja que se siente wannabe que cree que por votar por el pan o por acercarse al pan o por apoyar a ciertos grupos de poder ya forman parte de o van a conseguir privilegios por parte de todo ese grupo todos esos grupitos que están por ahí no terminan de entender que el país no es eso es lo de la crítica que yo hacía por ejemplo en la campaña de Santiago Tawara que se olvida por completo se la pasa todo el tiempo conquistando a sus fans de Benito Juárez pero se le olvida por completo que Benito Juárez no es la ciudad de México se le olvida Iztapalapa se le olvida Estacalco se le olvida el oriente de la ciudad que es en donde se concentra el mayor voto cree que porque se para unos dos tres días y amarra acuerdos con aquellos grupos que no alcanzaron hueso en Morena cree que con eso ya le alcanza está muy equivocado proyecta una imagen negativa que imagen negativa no es que no sonría o que no sea el güerito fifí sino el problema con Santiago fue que se le olvidó que hay que acercarse a todos y que todo lo que necesitamos es soluciones su público sus bots y la gente que lo ayudó en sus redes sociales se la pasaban ahí comentando como se los dije en las cápsulas anteriores para que mostre revisarlas a ver a qué centro comercial vas a ver qué película vas a ver a ver qué platillo vas a disfrutar eso no es la realidad del país la realidad del país sobre la realidad en la ciudad de México que fue lo que le correspondió es otra la problemática es otra problemática que tiene que ver con el empleo con la seguridad con el transporte con las cosas y los problemas del día a día los derechos laborales las personas en situación de calle que luego llega a haber muchas que cada vez son más los problemas que tiene la complejidad que tiene la ciudad entonces en lo que estás comiéndote tu platillo gourmet o te estás yendo al cine a ver qué película hay se te olvida la realidad de la ciudad se te olvidan todas esas cosas y es lógico que la ciudad no va a votar por ti si tuvo una votación elevada por supuesto que tuvo una votación elevada pero no le termina de alcanzar porque nunca tuvo esa molestia de acercarse hacia las mayores comunidades de construir porque hablamos de lo mismo está inmerso en un ambiente de los mismos que creen que una elección se puede ganar en tres meses a punta de billetazos ojo Santiago es vecino de Benito Juárez él nació en la Narvarte o sea yo también para si alguna vez alguien se lo preguntó yo también nací en la Narvarte la mayor parte de mi vida la pasé allá en la Narvarte nunca lo vi realmente no recuerdo haber visto Santiago por la colonia yo a veces me daba mis recorridos nunca me tuve la oportunidad se formó en la facultad de derecho cuando yo era tesista él entraba la facultad nunca me tocó verlo en la facultad pero me imagino que por ahí estaba y cito todo esto porque Santiago de alguna manera en algún momento pues estuvo en cierto ambiente digo perdonar Marte ya no es la colonia de antaño ya es una colonia que se acerca más hacia lo popular que realmente a una colonia que todavía conservar algo como del valle de Nápoles otras colonias más hacia el poniente de la ciudad entonces pues tampoco es que haya sido Santiago muy adinerado él contaba que tenía su papá un consultorio allá por el mercado Martínez de la Torre me parece allá en la delegación Cuauhtémoc allá por la por la Guerrero entonces llega el momento en que se le olvida a Santiago todo ese tipo de cosas y entonces por eso fracasa su campaña entonces ese hecho de no no acercarse de no informarse de quedarse en su burbuja le afectó él ya tenía el voto de los juarenses pues él ya lo tenía lo que tenía que hacer era rescatar el voto que no tenía y no lo hizo el equipo o el staff que estuvo acompañándolo la verdad un fracaso una nulidad a eso me refiero con esta gente que se siente experto en creación de una imagen en marketing político puras payasadas cosas que no tienen que ver con la realidad entonces ese fue su problema entonces este caso que sucede con Santiago Atahuada lo trasladamos al caso de Xochitl el problema es que el señor Claudio X. González es un junior él dice que no es empresario entonces lo lógico que uno piensa es que el señor se la pasa gastándose el dinero de su papá entonces como el señor no sabe lo que es trabajar no sabe más que gastar dinero no tiene visión del país se la pasa en su coche o a lo mejor en un helicóptero en fin en otras cosas en otras zonas dándose sus gustos obviamente no conoce el país no conoce la realidad de una ranchería de un pueblo de una comunidad de un cerro no sabe de eso entonces es obvio que está cegado está cerrado entonces al no darse cuenta de la realidad del país no se da cuenta también de que hay muchas carencias y hay muchas necesidades entonces esos fregados chairos y eso no termina de darse cuenta esos grupos de fifís y wannabes que ellos forman la mayoría del país tú no puedes esperar que voten por un candidato conservador ¿por qué? porque esos candidatos conservadores representan a los grupos de poder a la gente que son los fifís patrones esos que malpagan que maltratan al empleado que lo tratan con la punta del pie que no les dan prestaciones que no los respetan que los hacen menos que los utilizan entonces llega el momento en que hay un hartazgo y dices ¿sabes qué? yo no puedo hacer nada porque tú tienes el dinero tú tienes el poder lo que sí puedo es votar en tu contra así de simple así de simple mucha de la gente que votó por Claudia fue a veces no tanto por Claudia sino en contra de ¿no? cuidado con eso no lo estoy inventando revisen qué fue lo que pasó con Ricardo Benjamín y Salinas Pilego no hubo por ahí un escándalo en donde él decía que los meseros y no sé qué tantas personas fueron los que votaron por Claudia y dijo bueno pues que los ayuden allá es el clasismo es la situación en donde están en una posición tal que no terminan de ver la realidad del país y entonces en revancha el país vota en contra de lo que quisieran acorde a sus conveniencias acorde a sus intereses de los grupos de poder de los millonarios ahí está mucho de la explicación digo el análisis merece todavía más profundidad pero mucho tiene que ver con ese voto ese voto de coraje se te olvida la gente de a pie se te olvida la gente que no tiene recursos y la gente que no tiene recursos te está contestando estos votos que recibió Claudia tienen mucho que ver con el pueblo en general con el pueblo de a pie no con grupos de poder que cada vez son menos y son más acotados ¿por qué? porque cada vez acaparan más y hay menos hueso para toda la gente que está pidiendo hueso carrosito para poder vivir de la flojera vivir de lo fácil de no esforzarse de no invertir de no construir ¿no? entonces que después de ese momento de reflexión si ustedes gustan con todo gusto yo les puedo hacer una cápsula que analice un poco más este detalle de cómo la población reacciona y cómo es que esta gente no quiso leer lo que estaba sucediendo cómo es que contrataron pseudoempresas pseudoexpertas que no sirven para absolutamente nada y que ahí están los resultados ahí están los hechos no ayudaron porque tampoco tienen la visión ¿no? y también no se trata de contratar a cualquier politólogo cualquier antropólogo cualquier filósofo cualquier nada o sea tienes tú que generar un equipo de trabajo y construir desde abajo ¿para qué? para que puedas llegar y alcanzar eso que estás buscando la oposición no lo quiere hacer los grandes oposarios no lo quieren hacer les da flojera quieren nada más soltar los billetes y con eso se les resuelve ahí están los resultados están los hechos se los dije antes de la elección no hay más bueno pues les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre estamos en contacto no els los los 記得